Que no hemos hecho nada por la gente, cero líderes sociales asesinados en Bogotá pertenecientes a nuestra ruta de atención. Más de 180 víctimas de trata de personas atendidas en toda la ciudad. Los hemos acompañado para restituir sus derechos y además de eso los hemos acompañado para que denuncien, para que tengan toda la atención del Estado. 10 centros de atención a comunidades étnicas, beneficiando a más de 170 mil ciudadanos. Una política pública de libertades religiosas y 80 iniciativas ciudadanas financiadas. Alcaldía de Bogotá